Cooperativas, clubes de fútbol, clubes sociales, el centro de Luciano, bueno, avisarle a todo el barrio porque creemos que es un desfibrilador que va a abarcar al barrio más grande y popular de Florida, así que, bueno, agradecerle a todos los que vinieron, a Fabio, a Federico, María, a todos los que nos están acompañando porque creo que si bien es una pequeña cosa, pero yo siempre digo que estas son las pequeñas grandes cosas que a veces hacen la diferencia y, bueno, agradecerle a Fabio que la verdad que hizo un esfuerzo tremendo porque fuimos a la macana, el desfibrilador había que cambiar una batería, entonces el desfibrilador que iba para acá automáticamente se apuró y para cumplir la macana se cambió la macana y posteriormente se compró una nueva batería y un nuevo desfibrilador y, bueno, acá están los hechos, así que, en nombre de todo el barrio, Fabio, agradecerte y agradecerle a todos una vez más. Bueno, muchas gracias.